Luego de presentarla en los festivales de Montreal, San Sebastián y Londres, la directora Lilia Avilés trae La Camarista al XVI Festival Internacional de Cine de Morelia, cinta que se encuentra en competencia a Mejor Largometraje Mexicano y explora de cerca la cotidianidad de El Oficio. Y durante mucho tiempo estuve yendo a distintos hoteles, no solo a ese conviviendo con camaristas y ya se volvió en algún punto como una necesidad. Había algo que me jalaba a estar platicando con ellas, obviamente habían tantas historias. Generé un personaje con el que yo sentía mucha empatía, de la esencia de algunas camaristas y de una persona en particular que con muchos de ellas hice relaciones entrañables. Durante la investigación para la creación del perfil de los personajes, la directora se encontró con múltiples historias. Sin embargo, la que más le llamó la atención fue el trabajo solitario al que se enfrentan quienes realizan esta actividad. A mí desde el principio me interesaba mucho un acercamiento boyerista. O sea, ya estamos en esta vida tan encelulados, tan enfocados en eso, que me interesaba mucho que fuéramos capaces de observar en las cosas más cotidianas, más banales, por decirlos, encontrar cierta belleza o cierta humanidad. O sea, que pudiéramos capaces de seguir a la protagonista con sus arribas y abajos. Eso lo tenía muy claro desde el principio, tenía muy claro que quería secuencias de una toma, mucho perfil. Con información de Maricruz González e imágenes de Erick Gómez enviados, Notimex.